Catalina Rao Por la calle encendida se escucha un tambor Por la calle encendida se escucha un tambor Y entre miles de caras se ve a Catalina Rao con su danzón Catalina Rao Catalina Rao Si ha encendido la rumba buena Ya todo el mundo baila mi son Catalina Rao Catalina Rao Merecido menaje a los compadres Pacheco y Conde por su labor Catalina Rao Catalina Rao Oye Tinto caliente Ja Que es la cosa Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Si ayer te sedujo el mambo Y hoy te aburre el cha 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 El sonido mas sublime Que se ha hecho para bailar Sonero Nunca olvides tu son Sonero No a la guerra y si a la paz Sonero Nunca olvides tu son Sonero Lo que quiero es guarachar Sonero Nunca olvides tu son Sonero Tinto caliente ya va a sonar Tinto caliente Tinto caliente Le extrae mi sopa que goce Escuche usted La esencia del guaguancó Revivimos con mi canto La esencia del guaguancó Escuche usted La esencia del guaguancó Y aquí queda demostrado Perfecta combinación Omisón Escuche usted La esencia del guaguancó Hoy vivimos otros tiempos Más siempre habrá un bailador Escuche usted La esencia del guaguancó Guaguancó Coromillare Tinto caliente Para usted Pa' que goce Escuche usted La esencia del guaguancó 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 La esencia del guagu deja